Bueno, me parece un hecho realmente muy, muy, muy importante porque realmente ayuda a destrabar un tema que es el caso del protocero del viento, que como todos ustedes saben, la Pampa siempre se opuso a que se hiciera tal cual lo quiere Mendoza, que en ese momento tenía la compañía de tres provincias más, la Pampa estaba en absoluta minoría, en soledad, y que lo que hizo el Ministro del Interior fue anular el texto que emitió el anterior Ministro del Interior, que se llamaba Frigerio, o sea que echó por tierra y justamente la autorización que determinaba que se podía construir por Tessuelo. O sea, volvimos a foja cero y convocó a la reunión de gobernadores, que es el órgano máximo de gobierno del COIRCO, del Comité de Cuenca. Eso es todo muy positivo, realmente muy positivo porque realmente ahora la Pampa está acompañada por tres provincias más, o sea, ahora no estamos en soledad. Han cambiado las cosas, han tomado nota las provincias del daño que puede producir Porto Tessuelo en manos de Mendoza y en la construcción que quiere hacer Mendoza, cuando falta realmente un estudio de impacto ambiental que sea integral a toda la cuenca, como así lo establece las leyes y las reglamentaciones del Estado Nacional con respecto a toda obra hidráulica. ¿Qué le parecieron las declaraciones que realizó hoy el presidente Alberto Fernández? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que dijo el presidente Fernández, totalmente de acuerdo. Creemos que es una postura equilibrada, o sea, no es una postura en favor de la Pampa, es una postura en favor del río, es una postura en favor del país, donde una obra se puede hacer únicamente cuando no va a causar perjuicios. Y esta obra, como está diseñada y sin debido estudio de impacto ambiental, va a ocasionar perjuicios. El presidente dijo que no va a financiar una obra sin que esté el consentimiento de todos los dueños del río, que son las cinco provincias que integran el Comité de Cuenca de Coirco. ¿Han escuchado a otros presidentes anteriormente referirse, como se refirió hoy Alberto Fernández, a este reclamo que está realizando la provincia de La Pampa? No, nunca. Que yo tenga recuerdo ninguno. O sea, es la primera vez que un presidente se expresa claramente en el tema este. Así que en ese sentido nos parece muy bien. Es una posición, quiero destacar, no es una posición en favor de la Pampa, es una posición en favor del río, o sea, en favor de todas las provincias y en favor del país.